De acuerdo a ciertos textos, tanto bíblicos como apócrifos, sabemos de una supuesta batalla en el cielo y una caída de ángeles. Lo que finalmente sucedió fue que el ángel Lucifer o Satanás, guió aproximadamente a un tercio de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios y derrocarlo. Existen tres motivos principales que nos explican por qué se rebelaron algunos ángeles. Libre albedrío. Lujuria. Y tercero, vanidad. Posteriormente hubo una guerra en el cielo. Estos ángeles rebeldes fueron derrotados por los buenos ángeles obedientes a Dios y fueron echados del cielo y arrojados de forma permanente a la tierra. Esto se conoce como la caída. Por lo tanto, estos ángeles rebeldes que ahora viven en el reino espiritual de la tierra en el exilio y el castigo, son los ángeles caídos, o también conocidos como demonios. Pero, ¿quiénes fueron estos ángeles caídos? Sabemos que uno de ellos fue Satanás, pero ¿qué hay de los demás? ¿Acaso no son importantes? Yo soy El Documentalista y esto es Diez Ángeles Caídos y Sus Nombres El Documentalista El libro de Nock menciona a 200 ángeles caídos, de los cuales solo aparecen los más importantes, entre ellos hay 10 ángeles caídos famosos que influyeron en la vida humana aquí en la tierra y que también tendrán un papel importante durante el Apocalipsis. Sus nombres son los siguientes. Abaddon Abaddon se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento y se refiere al guardián mitológico del inframundo, así es que en otras palabras, es un ser a cargo de mantener a raya a Lucifer y a otros ángeles caídos. Es más o menos como el carcelero del infierno o del reino espiritual en la tierra. Algunas escrituras también lo describen como la ira de Dios, o en términos simples, él es el ángel o ser que hace el trabajo sucio de Dios. Si se le ve desde este punto de vista, esencialmente hace la voluntad de Dios, pero a diferencia de otros ángeles, no es útil en sus caminos, sino en su representación, muestra que Abaddon hace cumplir la voluntad de Dios con mano de hierro. Uno puede relacionarlo con la corrupción de Lucifer en la forma en que asegura que Lucifer y otros ángeles caídos permanezcan en el inframundo y no escapen al cielo o al mundo de los humanos. Asasiel Este es uno de los nombres de ángeles caídos que fue el responsable por presentar las armas al hombre, enseñándole a hacer espadas, cuchillos y armaduras para defenderse, con el fin de presentar la guerra con el objetivo de muertes. Se cree que su fin en el Apocalipsis vendrá después de desafiar a Miguel y Gabriel, por lo que los ángeles lo amarrarán y será juzgado por el ángel Rafael, con el permiso de Dios. Leviatán En el Antiguo Testamento, Salmos 74 14, Leviatán es una serpiente marina de varias cabezas asesinada por Dios, su cabeza aplastada y luego desgarrada, trozos destrozados alimentando a los hebreos que deambulan por el desierto, sosteniendo así su supervivencia. Dios matará de nuevo a Leviatán en el fin de los días, erradicando para siempre el mal, estableciendo el bien para toda la eternidad. Santo Tomás de Aquino describe a Leviatán como el demonio de la envidia, uno de los siete príncipes del infierno, asociado con los siete pecados mortales. Samyasa Es conocido como el líder de tropas de más de 100 entidades de demonios. Él fue el ángel que convenció a los otros para venir a la tierra detrás de mujeres que se consideraban sensuales. De esta manera comenzaron la relación entre los ángeles y los hombres, pero en el monte Armón hicieron un pacto en el que ninguno de los ángeles podría mudar de idea en el momento de venir a la tierra, por lo que es conocido, entre los nombres de ángeles caídos, como el líder del Pacto Armón. Jecún Es considerado entre los nombres de los ángeles caídos como el primer seguidor del ángel Lucifer, que se encarga de seducir y confundir a los ángeles. Es de extrema inteligencia. Cuando fue arrojado del cielo, él enseñó a los hombres el lenguaje de los signos, la lectura y la escritura. Kezapel Fue el segundo de los nombres de ángeles caídos que siguió a Lucifer y considerar que los hombres son inferiores. Además, fue el primero en animar a los ángeles a tener relaciones sexuales con los humanos. Gadrel Él es quien mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y descarrió a Eva, y mostró las armas de la muerte a los hijos de los hombres, el escudo y la capa del blasfemo, y la espada para la batalla, y todas las armas de la muerte a los hijos de los hombres. Está listado como uno de los jefes de los observadores caídos, esto se describe en la segunda sección del libro de Enoch, Parábolas. Se dice que él fue el responsable de engañar a Eva. Gadrel fue mencionado como el tercero de los cinco satanes, que llevaron a otros ángeles a copular con los humanos, lo que llevó a la creación de los gigantescos Nephili. Enseñó a los hombres a hacer espadas de hierro, y cuchillos, y escudos y corazas de bronce, y les dio a conocer los metales que se excavan de la tierra y el arte de trabajar el oro y la plata, y hacer brazaletes y los adornos, y trabajar con antimonio. Y la sombra de ojos, y toda clase de piedras preciosas, y todas tinturas de color. Penemwe. Su nombre significa, el que se ha apartado de la confianza y la fe. Enseñó a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les enseñó todos los secretos de su sabiduría, instruyó a la humanidad por escrito con tinta y papel, y por eso muchos pecaron de eternidad en eternidad y hasta el día de hoy. Así es que la escritura no estaba originalmente destinada al hombre en el momento de su creación, porque el hombre fue creado inmortal. Pero después de la caída, la escritura sirve para permitir que el hombre pase información de generación en generación, para que las ideas no se pierdan cuando los hombres mueren. Casiade El libro de Noc nos dice que los ángeles caídos introdujeron un antiguo procedimiento de aborto, mostrando a los hijos de los hombres todas las malas heridas de los espíritus y de los demonios, las heridas del embrión en el vientre materno y las heridas del alma. Fue el último ángel importante en los nombres de ángeles caídos del cielo, porque fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, mostrándoles que ellos podrían ser tan importantes mujeres como el mismísimo Dios, creando la intriga en la cabeza de los humanos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con 10 de los ángeles caídos más importantes. No son todos, seguramente en el futuro te hablaré de algunos más. Yo soy EL DOCUMENTALISTA y esto fue 10 ÁNGELES CAÍDOS Y SUS NOMBRES MIRA Machine Arduino I Uno 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 Dos Dos Uno Uno begun Dos Las muertes de los apóstoles Tenemos relatos sobre las muertes de los apóstoles. No obstante, estos relatos provienen de mucho después de que sus vidas terminaron, y la mayoría no se consideran históricamente confiables. Gran parte de la información disponible proviene de un historiador griego del cristianismo, Eusebio de Cesárea, que vivió entre los años 260 y 340 d.C. aproximadamente. Su historia eclesiástica es la primera narración completa conocida de la historia temprana de la iglesia cristiana. Eusebio relató la muerte de Juan y el martirio de otros apóstoles y expuso el primer relato conocido, afirmando que todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados por su fe. Yo soy el documentalista y esto es ¿Cómo murieron los apóstoles de Jesús? Música Música El documentalista Los historiadores modernos consideran que los relatos del martirio de Pedro y Pablo en Roma son razonablemente fieles, pero los relatos del martirio de los otros, de Eusebio y de autores posteriores, son generalmente conocidos como incompletos. De hecho, incluso Eusebio, un cristiano que escribió claramente con el propósito de avanzar en la fe y por lo tanto es considerado como una fuente no del todo confiable, cuestionó abiertamente la exactitud y confiabilidad de algunos de los relatos de martirio que transmitió. Así es que tenemos a un historiador cristiano escribiendo algunos de los primeros relatos conocidos de la historia temprana de la iglesia. E incluso, él reconoce que mucha de la información disponible acerca de lo que los apóstoles hicieron después de la muerte de Jesús era altamente sospechosa. Sin embargo, los cristianos tienden a convertir los escritos de Eusebio sobre el martirio masivo de los apóstoles en un argumento central para explicar por qué los relatos evangélicos de la vida de Jesús deben ser ciertos. Convenientemente omiten el hecho de que el propio Eusebio advirtió que algunas de las historias eran casi con seguridad apócrifas, es decir, de dudosa autenticidad, aunque ampliamente difundidas como las verdaderas. Eusebio escribió que consideraba que las fuentes que citaba como el martirio de Simón, Pedro, Andrés y Tomás eran espurias o heréticas. Muchas otras fuentes de información sobre el martirio de los apóstoles, tales como Hechos de Pedro, Hechos de Andrés y Hechos de Felipe, son consideradas por la mayoría de los eruditos bíblicos como apócrifas. Para varios apóstoles hay relatos contradictorios de su martirio, ninguno de los cuales tiene mucho peso entre los eruditos bíblicos. Bartolomé fue crucificado en Armenia, o fue decapitado en la India, o desollado vivo. Mateo fue martirizado en Egipto, o Persia, o no fue martirizado en absoluto. Había un Santiago que se reportó que había sido apedreado hasta la muerte por los fariseos, Dios, pero no hay acuerdo en cuanto a si este Santiago era el apóstol Santiago o algún otro Santiago. Judas podría haber sido crucificado o apaleado hasta la muerte, pero no colgado. Simón el Celote podría haber sido crucificado o cortado por la mitad. La muerte de Simón el Celote podría haber ocurrido en Samaria, o Iberia, o Colchis. Para Matías, el primer relato con detalles de su martirio es el del historiador del siglo XVII, Luis Sebastián Lenain, quien dice que murió crucificado en Colchis, pero el historiador del siglo XVII, Luis Sebastián Lenain, dice que fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén. Todas las obras responsables de la erudición bíblica reconocen que, para muchos de los apóstoles, no hay información verdaderamente confiable disponible sobre cómo murieron, y la única conclusión razonable es desconocida. Obstante, me he dado a la tarea de investigar cuáles son las versiones más aceptadas o polémicas acerca de la forma en que murieron algunos de los apóstoles. Veamos. Todos, menos Juan, fueron asesinados. El apóstol Santiago fue el primer apóstol en ser asesinado y fue apuñalado en el estómago. Pero esperen, si Santiago fue asesinado primero, entonces ¿quién era el apóstol mencionado en los hechos como líder de la iglesia de Jerusalén? Ese fue el hermanastro de Jesús que aceptó a Jesús como el Mesías después de su resurrección. Y a quien la iglesia católica se niega a mencionar porque va en contra de su creencia y enseñanzas de que María es Virgen para siempre. Simón, Pedro, fue crucificado al revés durante la época del emperador Nerón. ¿Has visto alguna vez una cruz al revés? Sí, esa no es la señal del satanismo, como muchos piensan, sino de Simón Pedro. La tradición dice que Pedro fue enviado para ser crucificado, pero pidió ser colgado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. A los romanos no les importaba nada, así es que felizmente accedieron. Todos sabemos que Judas se suicidó ahorcándose en un árbol, luego cayó del árbol y todas sus entrañas se desparramaron. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón. Juan, Tadeo, fue crucificado en Grecia o en Turquía. El apóstol Juan, algunos dicen que fue el mismo Juan quien escribió el Apocalipsis, mientras que otros dicen que murió quemado vivo en aceite caliente y que el Juan que escribió el Apocalipsis fue Juan el Viejo. Tomás, se dice que Tomás fue a lo que hoy se conoce como la India, aunque no hay pruebas reales de ello, más aún de la tradición y los rumores, pero es posible que fuera allí y luego fuera martirizado. Andrés fue crucificado, pero en una cruz con forma de X. Algunos dicen que fue a lo que hoy se conoce como Escocia, otros dicen que fue a Grecia, y otros dicen que fue un grupo de caníbales en lo que hoy se conoce como Rusia. Pero todos están de acuerdo en que fue crucificado. Mateo fue apuñalado por la espalda por un espadachín enviado por un rey después de que él criticara la integridad del mismo. Felipe, Bartolomé y Mariam, la hermana de Felipe, fueron a predicar el Evangelio por toda Grecia, Asia Menor y Siria. Fueron arrestados en Hierápolis. Felipe y Bartolomé fueron condenados a la crucifixión al revés. Sin embargo, la predicación de Felipe desde la cruz conmovió tanto a la multitud que trataron de liberarlos. Aunque Bartolomé fue liberado, Felipe se negó a ser liberado y murió allí en el año 80 de nuestra era. El 27 de julio del 2011, una agencia de noticias turca anunció que la tumba de Felipe había sido descubierta y desenterrada cerca de la ciudad vieja de Hierápolis por el arqueólogo italiano Francesco de Andria, y que su diseño y escritos en las paredes prueban definitivamente que pertenecía a Felipe, el apóstol de Jesús. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cómo murieron los apóstoles de Jesús? Saludos especiales para Gloria Villanueva Cabrera, enseñando la verdad de Jota, Uncle Sam, Angélica Pérez, Marco Maé, Kelia Ruiz, Tauriván JV, Cobar, FJA75, KJOS, Misael Bustamante, Enoco Chávez y Reyes Chávez Rojas. Gracias y hasta la próxima. El documentalista Seguramente has notado que durante la crucifixión de Jesús, normalmente aparecen otras dos personas crucificadas, una a cada lado del Hijo de Dios, y aunque su papel no es realmente tan importante como el de Jesucristo, es necesario hacer mención de estos dos hombres, ya que, como bien sabes, en este canal nos gusta analizar los detalles menos notables, pero al mismo tiempo son los que resultan ser fascinantes. Si observamos con detalle podemos encontrar que cada una de estas personas que están a los lados de Jesús poseen ciertas características que los diferencian entre sí. Estos dos personajes son conocidos como Dimas, el buen ladrón, y Gestas, el mal ladrón. De acuerdo al evangelio negado por la iglesia en primera de José de Arimatea, uno al dos, se nos dice que… El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para cortarles después los pechos. Dios, tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles, nunca conoció a Dios, no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era desde el principio de su vida. El segundo, por su parte, estaba encargado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén. Dejó desnuda a la hija de Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales, eran sus fechorías. A Gestas, se les suele representar en el arte con una expresión dura, de hombre malo, seño fruncido, molesto. Si miramos bien, puede inclusive invitarnos a imaginar que seguramente hizo algo muy malo como para estar siendo castigado de tal manera. Por otro lado, a Dimas, se le ve con un semblante distinto, más suave, una mirada casi dulce, más bien calmada. De un hombre que encuentra paz en los últimos momentos de la vida. Una persona que denota arrepentimiento en su rostro. Alguien triste, que acepta su destino, pero que al mismo tiempo, tiene algo que decir. Pero el castigo es inevitable para ambos, pues de acuerdo a las leyes romanas, los dos ladrones, deberán morir crucificados en el mismo lugar. Dicho lugar, es el Golgotha. Lo que ninguno de ellos imaginaba, era que el mismo día de sus muertes, estarían junto a un hombre desconocido, pero cuya importancia era sumamente grande. Resultó, que este hombre, llamado, el rey de los judíos, no era como ellos, ni actuaba como ellos, pero recibía palizas, agresiones, golpes, escupitajos, insultos, burlas, todo, de parte de sus verdugos. Aún así, el supuesto rey de los judíos, se queda callado. Todos los golpes, insultos y agresiones, los transforma en silencio. Él no se queja, tampoco pide piedad, no suplica, no maldice. ¿Sería acaso la razón por la que recibe más castigo? El ensañamiento resulta mayor con aquel hombre, completamente masacrado, que aguanta, y aguanta, y aguanta. Entonces, sucede algo curioso. Dimas ve que el hombre, con la corona de espinas, es alguien muy especial. No sabe por qué está ahí, tampoco sabe con exactitud quién es, pero su conducta lo llega a conmover. ¿Cómo es que puede mantenerse así? ¿Cómo puede soportar tanto insulto, tanto dolor? ¿Cómo puede mantenerse en paz? Mientras los soldados y verdugos se divierten haciendo sufrir a este hombre, algo en Dimas se activa en su interior. No sabe por qué, pero él ya no está simplemente conmovido, sino que ha comenzado a admirar la conducta de ese hombre. El mensaje que transmite, sin decir ni una sola palabra, es tremendamente poderoso e inspirador. La hora llega. Salen en marcha al Golgotha. En el camino, Vimas y Gestas van delante. El otro pobre hombre va detrás de ellos, más lento, pues sufrió más golpes y ha perdido bastante sangre. Al llegar al lugar, los tres son despojados de la poca ropa que llevan puesta. Los cuelgan en sus cruces y allí les dejan para que mueran. En el madero de aquel hombre completamente masacrado, colocaron arriba un letrero que dice, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. No obstante, el otro hombre, Gestas, desde su cruz, lleno de rabia, de ira, de dolor, lee aquel letrero y le dice al hombre, Si tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿qué esperas? Jesús, sálvate y sálvanos a nosotros también. Jesús, en sus últimos minutos de vida, hace un esfuerzo para girar su cabeza y responderle tan solo con una mirada. Pero el evangelio de José de Arimatea negado por la iglesia nos cuenta otra historia más atroz, una en donde las blasfemias de Gestas van más allá de lo ordinario. Veamos. Jesús. En el capítulo 3, versículo 2 del evangelio de José de Arimatea, dice, Y empezó a gritar el de la izquierda, diciendo a Jesús, Mira cuántas cosas malas he hecho sobre la tierra, nuestra, hasta el punto incluso de que, si yo hubiera sabido que tú eras el Rey, aún contigo hubiera acabado. ¿Por qué te llamas a ti mismo el Hijo de Dios, si no puedes socorrerte en caso de necesidad? ¿Cómo? Pues, vas a prestar auxilio a otro que te lo pida. Tú eres el Cristo, baja de la cruz para que pueda creer en ti. Pero, por de pronto, no te considero como hombre, sino como bestia salvaje que está apareciendo juntamente conmigo. Y comenzó a decir muchas otras cosas contra Jesús, mientras blasfemaba y hacía rechinar sus dientes contra él, pues había caído, preso el ladrón, en el lazo del diablo. Como podemos ver, el atrevimiento de las palabras del mal ladrón es descomunal. No obstante, Dimas comprendió la situación de manera diferente, habiendo entonces escuchado a gestas decir aquello, según la tradición, él le contestó. Ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Nosotros en verdad estamos donde merecemos, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho mal alguno. Pero existe también la versión del evangelio de José de Arimatea, en donde, en el capítulo 3, versículo 3, se nos dice. Más el de la derecha, cuyo nombre era Dimas, viendo la gracia divina de Jesús, gritaba de este modo. Te conozco, oh Jesucristo, y sé que eres el Hijo de Dios. Te estoy viendo como Cristo adorado por todos los ángeles. Perdóname los pecados que he cometido. No hagas venir contra mí los astros en el momento de mi juicio, o la luna cuando vayas a juzgar toda la tierra, puesto que de noche realicé mis malos propósitos. No muevas el sol, que ahora se está oscureciendo por ti, para que pueda manifestar las maldades de mi corazón. Ya sabes que no puedo ofrecerte presente alguno por la remisión de mis pecados. Ya se me echa encima la muerte a causa de mis maldades, pero tú tienes el poder para expiarlas. Líbrame, Señor Universal, de tu terrible juicio. No concedas al enemigo poder para engullirme y hacerse heredero de mi alma, como lo es la de ese que está colgado a tu izquierda. Pues estoy viendo como el diablo recoge su alma, mientras sus carnes desaparecen. No me ordenes tampoco pasar a la porción de los judíos, pues estoy viendo sumidos en su gran llanto a Moisés y a los profetas, mientras el diablo se ríe a costa suya. Antes, pues, oh Señor, de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados. Jesús, y acuérdate de mí, pecador, en tu reino, cuando vayas a juzgar a las doce tribus sobre el torono grande y alto, pues gran tormento has preparado a tu mundo por tu propia causa. Dimas, con una gran tristeza en su rostro y con el alma arrepentida, le dijo a Jesús. Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y entonces, Jesús le respondió, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas conservó en aquellos momentos la capacidad de mirar a la muerte, desde la sencillez de su corazón sincero, aunque pecador. Y esta sinceridad, esta sencillez, le mantiene despierto el sentido común para poder entender que, ante la muerte, todo lo que se considera importante deja de serlo. Ilusiones, vanidades, honores, títulos, riquezas, goces… Todo pierde valor ante la vida que se va. Yo soy… El documentalista… Y esto fue… Rimas y gestas… Los ladrones de Jesucristo… Saludos especiales para… Miguel Y. Jesús Lara. Juan Esteban Flores. Mauricio Ramos. Ricardo Muñoz. Eli Villanueva. Alberto Millán Posadas. Anthony Daniel. Alex Canselli Canselli. Sabrina Enríquez. Reyes García Rojas. Sebastián González. Sara Colón. El Destructor. Luis Javier Gómez Cerratos. Dave Sauceda. Luz Razo. Samuel Rivera. Mi esposo es Jesucristo, soy una reina. Samuel Rivera. Jesús de Nazaret. Luis López. Gracias. Y hasta la próxima. Los Ángeles están entre tejidos dentro de la cultura del hombre. Independientemente de la religión o el sistema de creencias, las historias de los ángeles son parte de nuestra herencia, del tejido que compone la historia de la humanidad. Los Arcángeles son considerados seres espirituales muy poderosos que han capturado nuestra atención durante muchos siglos. El prefijo, arco o arca, significa gobernante o jefe en griego. Los textos religiosos se refieren a un Arcángel como alguien de alto nivel en la jerarquía celestial. Mientras que el número exacto de Arcángeles es desconocido, muchas tradiciones y creencias hacen referencia a siete Arcángeles. Quienes son estos siete Arcángeles es también una fuente de debate que varía de una fe a otra. Muchas escrituras hablan de las grandes habilidades de los Arcángeles como sanadores y guías, interviniendo con ayuda en muchas de las situaciones difíciles de la vida. En la Biblia se nos habla tan solo de tres Arcángeles, pero hay quienes dicen que hay un cuarto. Si bien ha sido un problema pasar de tres a cuatro, imagínense, pasar de cuatro a siete. Pero eso no es todo. En mi reciente viaje a la zona comprendida como la Región de las Quebradas en México, he encontrado una antigua y abandonada iglesia en un territorio inhóspito y de difícil acceso. Es conocida como la Iglesia de San Dimas y durante mi recorrido por ella me he topado con algo muy inquietante. Yo soy el documentalista y esto es el octavo Arcángel de Dios. El documentalista Apocalipsis 1-4 Juan A las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 8 1-2 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Los nombres de los siete arcángeles aparecen en el libro de Enoch, en donde se citan en el capítulo 20, en donde dice He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor. Rafael otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raquel otro de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias. Raquel otro de los santos ángeles, encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Sariel otro de los santos ángeles, encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel otro de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Remiel otro de los santos ángeles, el que Dios ha encargado de los resucitados. Los nombres de estos arcángeles varían, pero una cosa es segura, la Biblia. En Apocalipsis 1.4 se menciona a los siete espíritus que están delante del trono de Dios. De acuerdo a mi investigación, estos generalmente son. El Arcángel Miguel, el Ángel Guerrero. El Arcángel Miguel, cuyo nombre significa el que es como Dios, es considerado con mayor frecuencia como el ángel de protección y el más poderoso de todos los ángeles. Se le considera un líder dentro del reino angelical y un ángel protector de la rectitud, la misericordia y la justicia. Como tal, la obra de arte bíblica lo describe como un guerrero que suele llevar una espada. El Arcángel Miguel ayuda en las situaciones en las que una persona tiene miedo, está confundida o preocupada por la seguridad. Él ayuda a liberar el miedo y la duda y nos apoya en hacer cambios en la vida y a menudo se dice que trabaja estrechamente con aquellos que realizan el trabajo de sanación y proporcionan enseñanza espiritual. Otras áreas en las que el Arcángel Miguel puede ser de ayuda son el coraje, la dirección, la energía y la vitalidad. Todos los aspectos del propósito de la vida, la motivación, la limpieza del espacio, la liberación del espíritu y el valor y la autoestima. El Arcángel Rafael El Ángel Sanador El Arcángel Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el Arcángel designado para la sanación física y emocional. En hebreo, la palabra ROFE significa sanar. El Arcángel Rafael no solo ayuda a sanar a los individuos, sino que también ayuda a los sanadores en su práctica de la sanación. Puede ayudar a reducir las adicciones y los antojos y es poderoso en la curación de otras lesiones y enfermedades. Con curas que a menudo ocurren inmediatamente. El Arcángel Rafael ayuda a restaurar y mantener la armonía y la paz. También es el patrón de los viajeros, velando porque el viaje sea seguro y armonioso, trabajando en conjunto con el Arcángel Miguel. El Arcángel Rafael ayuda a despejar los miedos y los factores estresantes que pueden afectar adversamente la salud. El Arcángel Gabriel, el mensajero de Dios. El nombre del Arcángel Gabriel significa Dios es mi fuerza, uno de los dos Arcángeles específicamente nombrados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A menudo, es interpretado sosteniendo una trompeta y como la única Arcángel femenina. Como patrón de las comunicaciones, el Arcángel Gabriel es el ángel mensajero, actuando como un mensajero de Dios. Ayuda a escritores, profesores, periodistas y artistas a transmitir su mensaje, a encontrar motivación y confianza y comercializar sus habilidades. También ayuda a superar los problemas de miedo y dilación en la comunicación, así como en todas las áreas relacionadas con los niños, ayudando durante la concepción, el embarazo, el parto y la crianza de los hijos. El Arcángel Jofiel, el ángel de la belleza. El santo patrón de los artistas, el nombre del Arcángel Jofiel significa belleza de Dios. Él nos ayuda a ver y mantener la belleza en la vida y nos apoya a pensar en pensamientos hermosos y a mantenernos positivos, así como crear y manifestar belleza en nuestro entorno y en nuestros corazones. El Arcángel Jofiel vigila a los artistas que apoyan la creación de bellas obras de arte. Nos ayuda a reducir la velocidad y a calmar nuestras vidas, y a sanar la negatividad y el caos. Ayuda a domar el ego y a organizar un lugar o una situación. Cuando busques sabiduría o un cambio de perspectiva, el Arcángel Jofiel es el Arcángel que te llama para elevarte y ayudarte a ver las cosas desde un punto de vista diferente. El Arcángel Ariel, el ángel de la naturaleza y los animales. El nombre del Arcángel Ariel, santo patrón de los animales y del medio ambiente significa león o leona de Dios. Su papel es proteger la tierra, los recursos naturales, los ecosistemas y toda la vida silvestre, y siempre está disponible con apoyo y orientación para cualquier actividad que involucre el ambientalismo, la protección, sanación, rejuvenecimiento y o mantenimiento de nuestro medio ambiente. El Arcángel Ariel ayuda a sanar a los animales heridos trabajando estrechamente con el Arcángel Rafael en estos esfuerzos. Se cree que también trabaja para supervisar el orden del universo físico, incluyendo todos los planetas, el sol y las estrellas. Cuando buscamos emprender más sobre la naturaleza o conectarnos más profundamente mientras caminamos o exploramos, este Arcángel nos ayuda a proveer señales y oportunidades para expandir el conocimiento y la experiencia. Dado que el Arcángel Ariel está cuidando los recursos naturales de la tierra, también puede ser especialmente útil para asegurar que sus necesidades de alimento, agua, refugio y otros suministros sean satisfechas. El Arcángel Azrael, el Ángel de la Muerte El nombre del Arcángel Azrael significa a quien Dios ayuda. Sin embargo, a menudo se le conoce como el Ángel de la Muerte. Azrael se encuentra con las almas y las ayuda en la transición de la muerte, además de ayudar a las almas recién cruzadas a adaptarse. También ayuda a los seres queridos que todavía están en el plano terrestre a lidiar con su dolor y a procesar la pérdida. El Arcángel Azrael ayuda a los ministros y maestros espirituales de todos los sistemas de creencias y religiones en su consejería espiritual y ayuda a los consejeros de duelo a protegerse de absorber el dolor de sus clientes y a guiar sus palabras y acciones. Este Arcángel asiste en todo tipo de transiciones y finales, no solo en aquellos que involucran pérdida y muerte. También nos ayuda con las transiciones relacionadas con las relaciones, la carrera, las adicciones, etc. El Arcángel Chamuel, el Ángel de las Relaciones Pacíficas El nombre del Arcángel Chamuel significa el que ve a Dios. Este Arcángel ha sido llamado por muchos nombres a lo largo de la historia y por lo tanto a veces se confunde con otros. Su misión es traer paz al mundo y como tal, protege al mundo del miedo y disminuye las energías vibratorias y negativas. Se cree que él tiene una visión de todo conocimiento, viendo la interconexión entre todas las cosas. El Arcángel Chamuel nos ayuda a encontrar la fuerza y el coraje para enfrentar la adversidad cuando parece que no nos queda nada. También puede ayudar a encontrar cosas que se pierden y a encontrar partes importantes de nuestras vidas como el propósito de la vida misma, una relación amorosa, un nuevo trabajo y amistades de apoyo y a encontrar soluciones a los problemas. Estos fueron los siete Arcángeles mencionados principalmente en el libro de Enoch. No obstante, queda una pregunta. ¿Quién es el octavo Arcángel que encontré en la iglesia abandonada de San Dimas? Para dar respuesta a esto no hay que remitirnos a textos apócrifos, sino a la Biblia misma que es quien nos da la respuesta. Atención, Biblia en mano, por favor. Apocalipsis 8 Reina Valera 1960 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces, repito, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El octavo ángel pues, fue aquel que llegó luego de que se les dieran las siete trompetas a otros siete arcángeles. La misión de este octavo arcángel parece simple. Llevar el incienso, encenderlo y arrojarlo a la tierra causando truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Cómo es posible que encontrar a un octavo arcángel en una pintura dentro de una iglesia católica? La misma iglesia que solo admite la existencia de tres arcángeles. Y lo que es más inquietante aún. ¿Quién es este arcángel? He realizado mi investigación y, aunque ya tenía mis sospechas, he corroborado mi teoría con una experta en angelología. Me he dirigido con Diana Almaraz, clarividente y angelóloga certificada con un cúmulo de conocimientos y estudios acerca del tema en cuestión y, de acuerdo a lo que ella me dice, en efecto, el arcángel de la imagen es Metatron, el Escriba de Dios. Esto, sin duda alguna, nos deja mucho que pensar. De momento, solo les dejaré una pequeña información. Verán, la antigua y abandonada iglesia que visité fue fundada en los años 1600 aproximadamente, por los conquistadores españoles que venían en busca del oro y la plata que, hasta hoy en día, abunda en la región. En el pueblo, existen un par de cementerios, de los cuales solamente visité uno. Y la tumba más antigua que encontré en este panteón, data de los años 1800. Sin embargo, algunas de mis fuentes afirman que existe un segundo panteón, cuya antigüedad podría datarse en los años 1600. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al menos, desde el siglo XVI, la iglesia católica sabía de la existencia de estos siete arcángeles y de un octavo, Metatron. Sin embargo, hoy en día, niegan la existencia de cinco de ellos, remidiéndose a que solo existen tres. Pero olvidaron que en una pequeña iglesia, casi en medio de la nada, habían dejado la evidencia de estos siete arcángeles y un octavo. ¿Por qué la iglesia católica los quiere borrar ahora, si, como es evidente, hace al menos cuatro siglos, colocaban a estos ocho arcángeles en los techos de una iglesia católica? ¿Por qué? Yo soy, El Documentalista, y esto fue, El Octavo Arcángel de Dios. El Documentalista, y esto fue, 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 El Documentalista, El Documentalista Job era un hombre rico que vivió en una tierra llamada Uz con su gran familia y sus extensos rebaños. Él era irreprochable y recto, siempre cuidadoso de no hacer el mal. Un día, Satanás, el adversario, aparece ante Dios en el cielo. Dios se jacta ante Satanás de la bondad de Job, pero Satanás argumenta que Job sólo es bueno porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Entonces, Satanás desafía a Dios y le dice que si le da permiso para castigar a su hombre, Job se volverá y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, sin embargo, le prohíbe a Satanás matar a Job en el intento. En el transcurso de un día, Job recibe cuatro mensajes, cada uno con la noticia por separado de que su ganado, sus sirvientes y sus hijos han muerto debido a invasores, merodeadores o catástrofes naturales. Job rasga su ropa y se afeita la cabeza en luto, pero sigue bendiciendo a Dios en sus oraciones. Satanás aparece de nuevo en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job está afligido con horribles llagas en la piel. Su esposa le anima a maldecir a Dios y a rendirse y morir, pero Job se niega, luchando por aceptar sus circunstancias. Tres de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zophar, vienen a visitarlo, sentados con Job en silencio durante siete días por respeto a su luto. En el séptimo día, Job habla, comenzando una conversación en la que cada uno de los cuatro hombres comparte sus pensamientos sobre las aflicciones de Job en largas y poéticas declaraciones. Job maldice el día en que nació, comparando la vida y la muerte con luz y la oscuridad. Desea que su nacimiento haya estado envuelto en la oscuridad, y anhela no haber nacido nunca, sintiendo que la luz o la vida solo intensifica su miseria. Elifaz responde que Job, que ha consolado a otras personas, ahora muestra que nunca entendió realmente su dolor. Elifaz cree que la agonía de Job se debe a algún pecado que Job ha cometido, e insta a Job a buscar el favor de Dios. Bildad y Zophar están de acuerdo en que Job debe haber cometido maldad para ofender la justicia de Dios, y argumentan que debe esforzarse por exhibir un comportamiento más irreprochable. Bildad supone que los hijos de Job se causaron la muerte. Peor aún, Zophar implica que cualquier cosa que haya hecho mal, Job probablemente merecía un castigo mayor al que ha recibido. Job responde a cada uno de estos comentarios tan irritado que llama a sus amigos médicos inútiles, que encubren sus consejos con mentiras. Después de hacer esfuerzos para afirmar su carácter intachable, Job reflexiona sobre la relación del hombre con Dios, se pregunta por qué Dios juzga a las personas por sus acciones, si Dios puede fácilmente alterar o perdonar su comportamiento. Tampoco está claro para Job como un humano puede apaciguar o cortejar la justicia de Dios. Dios no se ve, y sus caminos son inescrutables y están más allá del entendimiento humano. Además, los humanos no pueden persuadir a Dios con sus palabras. Dios no puede ser engañado, y Job admite que ni siquiera se entiende a sí mismo lo suficientemente bien como para defender eficazmente su caso ante Dios. Job desea que alguien que pueda mediar entre él y Dios, o que Dios lo envía al Seol, el lugar profundo de los muertos. Entonces los amigos de Job se ofendieron porque despreció su sabiduría, pensaron que sus preguntas eran astutas y carecían de un temor apropiado de Dios, y usaron muchas analogías y metáforas palabras para enfatizar su continuo punto de que nada bueno viene de la maldad. Job mantiene su confianza a pesar de estas críticas, respondiendo que aunque haya hecho el mal, es su propio problema personal. Además, cree que hay un testigo o un Redentor en el cielo que responderá de su inocencia. Después de un tiempo, el reproche es demasiado para Job, y entonces se vuelve sarcástico, impaciente y temeroso. Lamenta la injusticia de que Dios deja que las personas malvadas prosperen mientras él y muchas otras personas inocentes sufren. Job quiere confrontar a Dios y quejarse, pero no puede encontrar físicamente a Dios para hacerlo. Siente que la sabiduría está oculta a las mentes humanas, pero resuelve persistir en la búsqueda de la sabiduría temiendo a Dios y evitando el mal a pesar de su situación. Sin provocación, otro amigo, Elihu, entra de repente en la conversación. El joven Elihu cree que Job ha gastado demasiadas energías vindicándose a sí mismo en vez de a Dios. Elihu le explica a Job que Dios se comunica con los humanos por dos vías. La visión y el dolor físico. Dice que el sufrimiento físico proporciona al que sufre una oportunidad para darse cuenta del amor y del perdón de Dios cuando está bien de nuevo, entendiendo que Dios lo ha rescatado de una muerte inminente. Elihu también asume que Job debe ser malvado para estar sufriendo como él es, y piensa que el hablar excesivo de Job es un acto de rebelión contra Dios. Dios finalmente interrumpe, llamando desde un torbellino y exigiendo a Job que sea valiente y responda a sus preguntas. Las preguntas de Dios son retóricas con la intención de mostrar cuán poco sabe Job acerca de la creación y cuánto poder sólo Dios tiene. Dios describe muchos aspectos detallados de su creación, alabando especialmente su creación de dos grandes bestias, el Behemoth y el Leviatán. Abrumado por el encuentro, Job reconoce el poder ilimitado de Dios y admite las limitaciones de su conocimiento humano. Esta respuesta agrada a Dios, pero sigue molesto con Eliphaz, Vildad y Zophar por dar consejos pobres y teológicamente erróneos. Job intercede por ellos, y Dios los perdona. Dios le devuelve la salud a Job, dándole el doble de propiedades que antes, nuevos hijos y una vida extremadamente larga. Conclusión Tal vez, la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, Dios. Sus caminos son perfectos. Salmo 18.30 Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en lo que Él hace y lo que permite, que también debe ser perfecto. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra responsabilidad para con Dios es seguirlo y confiar en Él, ya sea que lo entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Además, vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo soy, El Documentalista, y esto fue, La Historia de Job. No. 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 Gracias por ver el video En la historia de nuestra era la Biblia ha jugado un papel fundamental, trascendental y revolucionario. Tanto es así que hoy en día algunas de las religiones más grandes del mundo se basan en ella para practicar su fe. Se trata del libro más vendido del mundo, el más consultado y, de acuerdo a algunos, el más polémico de todos. Hoy nos adentraremos en un tema poco convencional, en donde estudiaremos los sagrados textos para descubrir algunos hechos que para muchos, sobre todo si eres creyente, causarán temor y sobresalto. Yo soy, El Documentalista y esto es, Las dos caras de la Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. El documentalista. En la Biblia hay básicamente dos partes, el antiguo y el nuevo testamento. Hablemos pues del primero. En el cristianismo, el antiguo testamento es el nombre de la primera parte de la Biblia, aquella que fue escrita antes de que Jesucristo llegase a la tierra. El Corán llama al antiguo testamento el Taurat. En el judaísmo, la colección de libros inspirados se conoce como Tanak. Los eruditos a menudo usan el nombre de Biblia Hebrea. El punto es que, tanto judíos como cristianos creen que estos textos son santos. Según ellos, el mismísimo Dios fue quien inspiró a ciertos hombres a escribirlos y recolectarlos. La colección contiene diferentes textos, llamados libros, sobre Dios y el pueblo de Israel. Pero hay un problema, y es que las diferentes religiones incluyen, o excluyen, ciertos libros. Por ejemplo, la iglesia católica utiliza los libros que fueron incluidos en la traducción latina de San Jerónimo, del antiguo testamento. Sus obras son conocidas como la Búlgata. Pero la iglesia ortodoxa oriental utiliza la antigua traducción griega de los escritos sagrados judíos, llamados la Septuaginta. Y como dato interesante, te diré que la colección ortodoxa oriental tiene más libros que la lista de los católicos. Es decir, que la Biblia católica está incompleta. Pero hay más. Las Biblias protestantes se adhieren más a los libros de la colección judía, el Tanak, pero los enumeran en el orden en que se encuentra la Septuaginta. Es decir, que es como una mezcla de ambas. Ahora, hablemos de la segunda parte, el Nuevo Testamento. Aquí nos estamos refiriendo a la parte más importante del cristianismo, porque cuenta la historia de Jesucristo, sus seguidores y cómo fueron sus vidas. Originalmente estaba escrito en griego koiné. El Nuevo Testamento se compone de diferentes partes. En total, hay 27 textos. La iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica romana y las iglesias protestantes tienen los mismos textos, pero las iglesias siriacas y las iglesias etíopes tienen versiones diferentes. Las iglesias sirias no ponen a segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Budas y las revelaciones en el Nuevo Testamento. Las iglesias etíopes no tienen un canon común. A pesar de que el Antiguo y Nuevo Testamento pueden fácilmente aparecer dos caras diferentes tan sólo con mirar sus contenidos, no es aquí donde terminaremos. Aún hay más. Verán, estos testamentos se diferencian también porque, en uno, Dios es mostrado como un Dios bondadoso, afable, tierno y compasivo. Este es el Dios del Nuevo Testamento, pero la otra cara nos describe a menudo a un Dios cruel, castigador, devastador e incluso asesino. Si, y no lo digo yo, lo dicen los textos. Léelo si quieres. Veamos algunos ejemplos. El Nuevo Testamento hablando de Dios de manera positiva. Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, allegados a lo bueno. Tercera de Juan 1.11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Primera de Juan 4.8 El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 15.12 Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y Primera de Juan 3.1 Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como podemos ver, el Nuevo Testamento trata sobre un Dios de amor. Pero ahora veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, antes de la llegada del Mesías Prometido, Dios vio la extrema maldad de los hombres y decidió hacer algunas limpiezas en el mundo, para exterminar todo lo malo y dejar bien puesto el camino para su hijo venidero. Algunas de estas limpiezas incluyen el gran diluvio de los días de Noé, en donde prácticamente Dios aniquiló a toda la humanidad, incluyendo niños y ancianos. El infierno de Sodoma y Gomorra, en donde Dios dejó caer la desgracia a todos sus habitantes. Según los cálculos del escritor Steve Wells, en su libro Drone with Blood, en el Antiguo Testamento, Dios asesinó a 25 millones de personas. Aunque de esta cifra solo 2.82 millones aparecen literalmente citados en los textos sagrados como víctimas de Dios, pero no por ello dejan de ser importantes. De esta manera, inclusive podría hacer un video llamado, Dios, el tipo que masacró a todo el mundo sobre la faz de la tierra. Y es que si lo vemos literalmente, el Dios del Antiguo Testamento es el mayor asesino superando a Hitler, Stalin o Gengis Khan. Otro ejemplo de un Dios devastador es el siguiente. Entonces Asa clamó a Jehová a su Dios, y dijo, Señor, nada hay contigo que ayude ni con muchos, ni con los que no tienen poder. Ayudaos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti descansamos y en tu nombre vamos contra esta multitud. Segunda de Crónicas 14.11. Y Dios mató a todos, los un millón de etíopes, aparentemente todos a la vez en un solo día. Y Jehová hirió a los etíopes, fueron destruidos delante de Jehová. Segunda de Crónicas 14.12-13. Fue la masacre más grande, individual, asistida por Dios en la Biblia. Un ejemplo más es el siguiente. Segunda de Crónicas 13 al 17. Cuando Judá miró hacia atrás. He aquí que la batalla era antes y después. Y clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá dieron un grito. Y entonces Dios se involucró, matando a quinientos mil soldados israelitas. Como gritaban los hombres de Judá. Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y los hijos de Israel huyeron delante de Judá. Y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su pueblo los hirió con una gran matanza. Y cayeron muertos de Israel, quinientos mil hombres escogidos. Entonces, mis queridos suscriptores, es hora de la verdad. O al menos, mi verdad. ¿A cuál de las dos caras de la Biblia hay que hacerle caso? Al Antiguo Testamento, que dice que Dios es un malévolo. O al Nuevo Testamento, que dice que Dios es amoroso. En mi opinión, aconsejo leer la Biblia con la mente abierta. Quedarse con lo bueno y desechar todo lo malo. Porque a fin de cuentas la Biblia fue escrita por el hombre. Sí, 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 sí. Sé que algunos dirán que estos hombres fueron inspirados por Dios y bla, bla, bla. Seamos sinceros. Dios no necesita inspirar a nadie para hacerle escribir cosas. Hasta donde sabemos, la idea de la inspiración divina puede haber sido la idea de cualquier persona solo para justificar lo que había escrito. Y es que cuando uno se sumerge más en la transcripción de la Biblia y de sus lenguas antiguas, podemos encontrar que muchas de las cosas se perdieron en las traducciones. Porque en aquel tiempo las personas no tenían palabras para describir las cosas que estaban viendo. Yo antes era ateo. Pero aprendí que Dios no es aquel que envió las plagas contra Egipto, ni aquel que permite las aberraciones que vemos hoy en día, sino otra cosa, algo más grande, algo más allá de una historia bíblica, algo tan magistral que, por ahora, es incomprensible para nuestro entendimiento. Muy pronto contaré mi historia. El momento se acerca. No obstante, les dejo una pregunta acerca de si Dios es un asesino o no. Cuando hay 100% de pruebas de un asesino violador en serie, que es condenado como tal por un tribunal de justicia que lo condena a muerte, pensamos que el tribunal es malvado? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue las dos caras de la Biblia. La Biblia no carece de historias espeluznantes, vale? Pero, podría decirse que las historias más aterradores provienen de cierta parte del libro del Apocalipsis. Si te pones a leer esta parte de la Biblia, puedes encontrar una plenitud de historias bíblicas de horror en las que nosotros, los humanos, seres terrenales, somos advertidos del fin del mundo. Los expertos debaten sin cesar sobre la identidad de quien escribió exactamente el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que fue Juan, el apóstol. Pero una cosa en la que todos coinciden es que hay muchas visiones aterradoras en esta parte de la Biblia. Según el libro, desde hace algunos miles de años estamos en días oscuros. De los cielos lloverá fuego, los ángeles escupirán espadas, la humanidad se verá forzada a retirarse a las cuevas para refugiarse y seremos acosados por al menos tres aterradores dragones y bestias. Los ángeles tocarán siete trompetas de advertencia y más tarde siete plagas serán arrojadas al mundo. Al final, hay algo de redención, pero no antes de que la tierra sea azotada por los cielos como castigo por desviarse de lo divino. Hay mucha simbología en el libro del Apocalipsis y dependiendo de la lente histórica o teológica que elijas para verlo, todo este terror puede ser interpretado de maneras muy diferentes. El libro también fue escrito en un momento en que los cristianos se enfrentaban a la persecución del imperio romano. analizaremos algunas de las situaciones planteadas en el Apocalipsis acerca de la ira de Dios. Yo soy el documentalista y esto es las cosas más aterradoras del libro del Apocalipsis. del Apocalipsis. del Apocalipsis. El documentalista. del Apocalipsis. del Apocalipsis. Los ángeles tocarán siete trompetas, cada una de las cuales tiene una consecuencia aterradora. Según el Apocalipsis, el fin de los días comenzará a descender sobre la humanidad después de que un terremoto masivo haya trasladado todas las islas y montañas y reducido a la humanidad de esconderse en cuevas. Siete ángeles entonces sonarán trompetas, cada uno de los cuales básicamente levantará toda clase de infierno literal aquí, en el planeta tierra. Primero, el granizo y el fuego, mezclados con sangre para una buena medida. Comenzarán a llover sobre la tierra, quemando árboles y hierba con él. Luego, algo parecido a una montaña ardiente se derrumbará en el mar, convirtiendo a los animales marinos en sangre y destruyendo gran parte de la vida marina y los barcos. Entonces, una estrella llamada Ajenjo caerá del cielo, envenenando un tercio de todos los ríos y aguas. Algunas personas relacionan esto con desastres como Chernobyl. La cuarta trompeta apagará la luz del sol y de las estrellas, y un águila gritará advirtiendo de las explosiones de trompeta que aún están por venir. La quinta trompeta es una de las peores. Señala una estrella fugaz que trae una plaga de langostas malignas para atormentar a los no creyentes. El sexto, libera a cuatro ángeles que a su vez liberarán a 200 millones de jinetes, para matar a un tercio de la humanidad con plagas de fuego, humo y azufre de sus bocas. Sus caballos tienen cabezas de leones y colas de serpientes, y también ayudan a destruir a la humanidad. Finalmente, la séptima trompeta conduce a lo que hace que el daño anterior parezca un juego de niños. Siete tazones que parecen ofrendas en realidad, liberarán plagas letales. Si las siete trompetas daban miedo, entonces las siete copas son aún más aterradoras. Mientras que las trompetas son vistas como advertencias o eventos de los cuales uno podría recuperarse a través de la redención, los siete tazones son más finales en su naturaleza. No hay manera de recuperarse de estos horribles incidentes. Cuando los ángeles derramen siete tazones o frascos sobre la tierra, no serán las ofrendas que aparentan ser. En cambio, estarán llenos de plagas que destruyen casi todo lo que queda después de la primera ronda de devastación de las trompetas. Las consecuencias incluyen la aparición de llagas supurantes en aquellos que tienen la marca de la bestia. Los mares y los ríos que quedan se convierten en sangre y por lo tanto matan toda vida marina. Y luego una ola de calor masiva que quema la tierra y hace que la gente se queme en el acto. Luego viene la oscuridad y el río Éufrates secándose para permitir que los reyes del mundo crucen y se reúnan para luchar. Finalmente, el último tazón trae un terremoto masivo. Sí, otro. Y como dice el libro, luego vinieron destellos de relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto severo. Ningún terremoto como este ha ocurrido desde que la humanidad ha estado en la tierra. Tan tremendo será el terremoto. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones colapsaron. Dios se acordó de Babilonia la Grande y le dio la copa llena del vino de la furia de su ira. Históricamente, es importante notar que Babilonia fue usada comúnmente como un símbolo para Roma. Y dar a la ciudad una copa de Dios de ira y furia fue un símbolo político de la lucha de la iglesia cristiana contra el imperio romano. La ramera de Babilonia vendrá sobre su bestia, borracha de la sangre de santos y mártires. Después de que la tierra sea básicamente derribada por los cielos, ya sabes que para castigar a los que se aparten de las creencias o de la divinidad, los sobrevivientes entonces recibirán un nuevo visitante. La ramera de Babilonia cabalgando sobre una bestia escarlata de siete cabezas y diez cuernos. Se emborrachará de la sangre de santos y mártires asesinados y según la visión profética del autor, se decía que tenía escrito en la frente, Babilonia la gran madre de los prostitutos y de las abominaciones de la tierra. Aquí el ángel le dice a nuestro profeta que las siete cabezas representan siete colinas sobre las cuales se sientan los reyes y los diez cuernos representan diez reyes más por venir. Él continúa explicando que estos reyes harán la guerra contra el Cordero, también conocido como Dios, pero que Dios prevalecerá. Esta es quizás una de las partes más abiertamente motivadas políticamente del libro del Apocalipsis, ya que es ampliamente aceptado entre los eruditos que la ramera de Babilonia representa la ciudad de Roma. Las siete colinas son las de Roma y las cabezas que representan a los diez reyes simbolizan a los emperadores romanos que buscan dirigir la adoración hacia ellos y alejarla de la religión cristiana. Un ángel de la muerte dirigirá una horda de langostas para aterrorizar a cualquier hombre que carezca de la señal de Dios. La plaga de langostas viene con el sonido de la quinta trompeta. Un ángel con la llave del abismo caerá a la tierra. Cuando el abismo se abra, saldrá suficiente humo para ennegrecer al sol y liberar una horda de langostas. Se cree que ese individuo es Abaddon o uno de los ángeles de la muerte elegidos por Dios. ¿Quién liberará las langostas? Estas no son langostas cualquiera. El libro recuerda la visión del autor afirmando, las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Sobre sus cabezas llevaban algo así como coronas de oro, y sus rostros parecían rostros humanos. Su pelo era como el de una mujer, y sus dientes como los dientes de un león. No se les permite hacer daño a la tierra, pero se les instruye que torturen a las personas que no tienen la señal de Dios en sus frentes durante cinco meses. Una mujer embarazada luchará contra un dragón con siete cabezas y diez cuernos. En un punto del apocalipsis, una mujer embarazada de blanco aparece en el cielo. Sin embargo, antes de que ella tenga a su hijo, un enorme dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y siete coronas sobre sus cabezas, se materializará también en los cielos, tratando de robarle a su hijo nonato. Lo que vendrá, según la visión profética del autor, es una batalla de ida y vuelta entre el dragón, un símbolo y mensajero de Satanás y la mujer, que está protegida por el cordero, alias Dios. Esencialmente, es una historia de bien y mal, cuando se toma alegóricamente. Históricamente, se puede comparar el dragón y las fuerzas del mal con el del Imperio Romano y sus intentos de perseguir a los adoradores cristianos, y el bien del cordero prevalece en este caso. Sin embargo, el autor advierte que el dragón estará siempre en guerra con el cordero, lo que implica que los cristianos siempre estarán en riesgo de luchar contra aquellos que no comparten sus creencias. El Apocalipsis comienza con un terremoto masivo en el que el sol se pone negro y el cielo se rompe. En el libro del Apocalipsis hay un pergamino mostrado al profeta, ese es nuestro autor, Juan, que tiene siete sellos. A medida que cada sello se rompe, algo sucede o aparece, y es en el sexto sello que las cosas empiezan a ir bastante rápido. Como está escrito en el 6.12.17, dice Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de pelo de cabra, toda la luna se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, los cielos retrocedieron como un pergamino enrollado, y cada montaña e isla fue removida de su lugar. Ya que el cielo estará oscuro y esencialmente abierto, y quien sabe que va a pasar después, la humanidad se verá forzada a aclamar en las cuevas de las montañas y grietas para esconderse. Cuando se rompa el séptimo sello, los cielos se quedarán en silencio durante media hora, y luego vendrán las proféticas trompetas. El falso profeta llegará en forma de bestia. Habrá una bestia que inicialmente saldrá del mar para propagar la condenación, pero es este segundo monstruo el que saldrá de la tierra y demostrará suficiente poder para asustar realmente a la gente y finalmente someterla. Se dice que esta segunda bestia tiene dos cuernos como los de un cordero, pero habla con la voz de un dragón. Es esta bestia la que es considerada el falso profeta. Él ordenará a toda la gente que adore a la primera bestia del mar, la cual habrá sido herida después de que emerja. Mientras está herida, sanará. La segunda bestia terrestre controlará a la humanidad y forzará a todos a tomar lo que se conoce como la marca de la bestia, es decir, el número 666. El libro del Apocalipsis puede ser confuso porque no es lineal. El Apocalipsis no es un libro fácil de romper y hasta el día de hoy los eruditos de todo tipo de orígenes religiosos, si no, tienden a discutir sobre su contenido. Una cosa importante a tener en cuenta es que la historia en sí no es lineal, es decir, aquellos que tratan de utilizarla para predecir eventos futuros, como el Apocalipsis, en realidad es una especie de lucha que alinea los supuestos eventos, ya que tienden a moverse cíclicamente a lo largo de la historia. En general, el libro es alarmantemente violento, especialmente cuando se traduce en términos modernos. Un erudito moderno calculó una vez el número de muertos del libro y lo proyectó en un mundo moderno con alrededor de 5000 a 6000 millones de personas muertas. Si el fin de los tiempos estuviera realmente cerca, terminarían con casi 4 billones de personas muriendo de guerra, hambre, terremotos y plagas. El autor advierte a las siete iglesias de Asia para que vuelvan a la moral. Juan de Patmos, el supuesto mártir que escribió el libro del Apocalipsis, comienza dirigiéndose a cada una de las ciudades cristianas más grandes de Asia Menor en ese momento. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Diatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Básicamente, este es Juan diciéndoles a estas ciudades que necesitan juntarse religiosamente hablando. Los reprende por desviarse de la piedad y permitir que disminuyan las inmoralidades sexuales. En general, es casi como un padre sermoneando a sus hijos por descuidar sus oraciones antes de acostarse, y prefigura un poco la perdición que vendrá si no obedecen. Aunque esto parece un poco espeluznante, es importante ver esto con un contexto histórico. Estas ciudades se volverían muy estratégicas políticamente hablando, ya que servirían como bastiones cuando los cristianos comenzaran a rebelarse contra el poder reinante del Imperio Romano. ¿Coincidencia? ¿Tú qué opinas? El autor fue probablemente un mártir cristiano, lo que hace que su relato sea sesgado. La identidad del autor del Apocalipsis ha sido muy debatida a lo largo de la historia, pero la teoría más popular parece ser que fue un cristiano de Éfeso, conocido como Juan el Viejo, Juan el Apóstol o Juan de Patmos. Patmos era una pequeña isla frente a Grecia, no muy lejos de la costa de Asia Menor. Aunque los relatos son un tanto confusos, como en muchos detalles del año 96 de nuestra era, cuando se creía que el libro había sido escrito, se creía que Juan estaba viviendo en el exilio en la isla. El libro mismo explica que está en Patmos porque de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aunque algunos eruditos modernos dicen que esta podría ser una ruta normal de predicación, la mayoría está de acuerdo en que esto implica que él estaba siendo exiliado por su fe cristiana. Este fue un tiempo cuando el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos por no adorar a los emperadores romanos. El libro del Apocalipsis advierte a los cristianos y a los no cristianos que experimentarán el Apocalipsis debido a su falta de devoción y piedad. O en otras palabras, Juan es exiliado por fe religiosa y luego usa la fe religiosa como un frente para amenazar a toda la humanidad. El libro del Apocalipsis solo lo convirtió en la Biblia porque era políticamente útil. A medida que la retórica religiosa y política emerge del aterrador simbolismo del libro del Apocalipsis, se hace claro cómo y por qué los textos incluso llegaron al Nuevo Testamento en primer lugar. La profesora de religión de Princeton, Elaine Piggles, alude a varios puntos de conjetura que rodean al libro del Apocalipsis en su libro Los Evangelios Gnósticos. En primer lugar, fue escrito en un momento en que el legado de Jesús era muy debatido. En segundo lugar, la ridícula cantidad de simbología vivida del libro le da libertad para ser interpretada de varias maneras. Como muchos otros estudiosos, Piggles también cree que el libro es en gran medida propaganda antirromana. Irónicamente, sin embargo, este simbolismo para derribar el Imperio Romano a favor del dominio cristiano fue finalmente rechazado y torcido a favor de los romanos. El simbolismo del Apocalipsis fue en última instancia una herramienta política útil, razón por la cual muchos eruditos creen que llegó a la Biblia. Piggles nota que en el tiempo y antes de la escritura del Apocalipsis había místicos más pequeños y menos conocidos que escribían textos similares, extraños y proféticos. Sin embargo, su agenda no se ajustaba a los poderes gobernantes de la época y la historia optó por dejarlos fuera. Yo soy EL DOCUMENTALISTA Y ESTO FUE COSAS ATERRADORAS DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS GRACIAS Y HASTA LA PRÓXIMA Para aquellos que creen en personas con capacidad de visualizar el futuro, hoy he traído una lista de advertencias sobre lo que podría suceder en el año 2020. Y aunque Nostradamus es muy popular, existen otros videntes. Un ejemplo podría ser Vapapaka, la vidente búlgara, entre otros más. Las predicciones del futuro son siempre vistas como algo bastante preocupante y sorprendente por muchos. Pero, ¿son las profecías sobre el futuro realmente tan aterradoras? Según aquellos que estudian las profecías, el 2020 podría ser un año que promete bastantes acontecimientos interesantes. Digamos que el futuro no es, según las siguientes predicciones, el mejor. Yo soy, EL DOCUMENTALISTA Y ESTO ES PROFECÍAS PARA EL 2020 이�이리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리� El documentalista De acuerdo a varios profetas, Pakistán, China, Japón y Alaska se verán afectados por un gran aumento en el nivel del agua en el 2020. Un terremoto de 7.5 grados de magnitud sacudirá el continente asiático este año, y se esperan muchas víctimas humanas. Si las profecías de Baba Vanga son ciertas, entonces el presidente ruso Vladimir Putin estará en peligro, ya que alguien de su personal de seguridad intentará matarlo en el 2020. Pero el presidente ruso puede que no sea el único que tenga problemas. Además, según las interpretaciones de las profecías de Baba Vanga sobre el futuro, el presidente estadounidense Donald Trump podría caer muy enfermo. Baba Vanga dijo que en el 2020 comenzará un cambio cósmico que culminará en el año 2023, en donde la humanidad experimentará cambios drásticos en el planeta, porque la órbita de la Tierra se moverá drásticamente. Este inesperado cambio astronómico afectará al clima, los océanos y a gran parte de la naturaleza. Baba Vanga advierte que a los humanos les resultará muy difícil hacer frente a estos cambios. Otra de las profecías dice, los trenes volarán, usando la luz del sol. La producción de petróleo se detendrá y la Tierra descansará. Cada vez hay más discusiones sobre la energía solar, por lo que la predicción del pronosticador no parece tan futurista. Un dragón fuerte se apoderará de la humanidad. Los tres gigantes se unirán. Algunas personas tendrán dinero rojo. Veo los números 100, 5 y muchos ceros, predijo Baba Vanga. Los intérpretes suponen que el dragón es China, que se convirtió en una superpotencia. Los tres gigantes podrían ser Rusia, India y China. Y en cuanto al dinero, los billetes de 100 yuanes y 5000 rublos son de color rojo. A principios del siglo XXI la humanidad se liberará del cáncer. Llegará el día en que el cáncer se atará con cadenas de hierro, también predijo Baba Vanga. Jane Dixon, una de las psíquicas y astrólogas estadounidenses más conocidas del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en el 2020. Nostradamus, predijo que estaremos al borde de una crisis económica en el 2020. Las opiniones de los analistas de todo el mundo están divididas, pero nadie niega que se han acumulado nubes negras sobre la economía mundial. De acuerdo a la profecía, el mercado internacional de divisas tendrá que cerrar para detener el pánico de la venta de acciones, que lentamente envolverá los mercados de valores. Nostradamus, predijo la crisis del 2008 y acertó. Así es que para el 2020, puede que las cosas no vayan bien. Los mercados cambiarios están en caída libre y habrán alcanzado niveles de pánico. El final de la crisis todavía está fuera de la vista. Los Estados Unidos se enfrentan a un estancamiento económico durante varios años y los fundamentos económicos conocidos ya no se aplican hoy en día. Nostradamus, predijo un gran terremoto en el 2020 también, en América, en el Nuevo Mundo, las tierras del Oeste. California parece ser la conjetura lógica, esto sucederá la próxima vez que Mercurio esté retrógado en cáncer, entre el 18 de junio y el 12 de julio del 2020. Los incendios forestales se producirán en Europa, Grecia, Croacia y las olas de calor afectarán a países como Portugal, España, Holanda, Alemania y Francia. En el 2020, Estados Unidos será devastado por los incendios forestales y el calor excesivo. Los Estados Unidos serán víctima de algunos de los tornados más fuertes jamás registrados. Algunos de ellos tendrán un diámetro de 1.6 kilómetros, y destruirán todo a su paso en una línea hasta de 48 kilómetros, con una velocidad del viento de más de 320 kilómetros por hora. En las Cuartetas de Nostradamus, se predice que trozos de lo que hoy se conoce como la Antártida se desprenden y se derriten, lo que llevará a la elevación del nivel del mar en varios metros, causando inundaciones en las costas más bajas de todo el mundo. La Gran Guerra. Una gran potencia oriental ganará la guerra contra otra gran potencia occidental. Según algunos expertos, estas grandes potencias serían China contra los Estados Unidos. En sus visiones, Nostradamus vio como la gente caminará por las calles con chips implantados en los cuerpos. En realidad, una empresa americana de Wisconsin ya ha puesto en práctica esta idea. Los empleados tienen chips implantados para reemplazar las insignias y la presencia en el trabajo. Inglaterra tendrá un nuevo rey. La predicción de Nostradamus no especifica si la reina Isabel, la monarca con el reinado más largo morirá, o la razón por la que Gran Bretaña tendrá un nuevo rey. En una de sus visiones más famosas, Nostradamus dice que los humanos vivirán en la luna. El profeta vio gente viviendo en la luna en el 2020. Por otro lado, los científicos afirman que la NASA está planeando expediciones a la luna para el año 2020. También existen algunas profecías hechas por Nostradamus que, aunque no están fechadas, se cree que es muy probable que ocurran en el 2020. Con respecto a esto, el profeta dijo, La gente se niega a pagar el impuesto al rey. En ese día muchos celebrarán la libertad en un país que graba sin misericordia, escribió el profeta. Estas palabras han sido interpretadas como una referencia a la reforma fiscal sin precedentes en los Estados Unidos. Los ricos morirán muchas veces. Lo que puede significar que la economía mundial se derrumbará a lo largo del año 2020. La vida humana se prolongará y las personas pueden vivir hasta 200 años. Cuando esto suceda, los octogenarios se verán como una persona de 50 años. Podremos comunicarnos con los animales. La radiación extraplanetaria quemará la tierra. El cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor. Nostradamus consideró que en el 2020 comenzará una nueva era, tanto en términos de calendario como de realismo. El año 2020 marca un momento sagrado, favorable y al mismo tiempo peligroso en la historia de la humanidad, destinado a traer desastres y revelaciones. Y los años precedentes anuncian este terrible, pero maravilloso potencial. El año crítico 2020 no significa necesariamente un fin, sino una transformación fundamental del mundo en el que vivimos, un renacimiento de la humanidad en un nuevo nivel espiritual. Las profecías de Nostradamus basadas en dos milenios de meticulosas observaciones astronómicas, sugieren que el año 2020 marcará el debut de una nueva era, acompañada, como todo nacimiento, de sangre y sufrimiento, pero también de nuevas esperanzas. Desde 1940 y especialmente después del 2003, el sol se comporta más turbulento que nunca. Desde el calentamiento global que acabó con la última era glacial, hace once mil años, la física solar confirma que el próximo punto máximo de actividad del sol, a un nivel récord, ocurrirá en el 2020. Sean ciertas o no, todas estas profecías siembran en nuestras mentes cierto temor con respecto al futuro. ¿Será el fin del mundo? ¿La economía colapsará? ¿Habrá guerras, desastres y desgracias? Lo único que podemos hacer es tratar de prevenirnos y esperar a que el momento llegue o no. Yo soy, el documentalista. Y esto fue, Profecías para el 2020. Mi libro, El Padmecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo. El de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Padmecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios, llenos de misterio, terror e intriga. El Padmecum del Terror, son experiencias y casos que llegaron a mí, por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy, el documentalista. Y esto es, El Padmecum del Terror. A través de los pasajes bíblicos podemos encontrar muchas inquietudes y dudas acerca de lo que la Biblia nos cuenta. Si somos observadores, podremos apreciar que, en general, la historia del Nuevo Testamento se basa en una sola persona, Jesús. Así es que nadie parece tener pruebas creíbles o fiables de lo que verdaderamente les pasó a María y a José. Básicamente conocemos que José no fue mencionado después de que Jesús tenía 12 o 13 años de edad, y María no fue mencionada poco después de que el Libro de Hechos comenzara a describir la Iglesia Primitiva. ¿Pero qué pasa con otros libros y fuentes? Los textos apócrifos mencionan otras cosas. Las tradiciones aseguran otras más, y el catolicismo simplemente nos dice que lo sabremos en su debido momento. Yo soy, El Documentalista, y esto es, ¿Qué pasó con María y José? El Documentalista, y eso es, ¿Qué pasó con María y José? El documentalista Las escrituras son muy cuidadosas cuando señalan que José era como se supone que era el Padre de Jesús. Así es que él no era realmente el Padre de Jesús, sino Dios, quien mandó a su Hijo a la tierra por medio de María. José, el Padre adoptivo de Jesús, no es mencionado mucho en el Nuevo Testamento. Según algunas versiones, él murió antes de lo esperado y es posible que los hermanos de Jesús también murieran antes de lo esperado o que simplemente no se les mencione mucho en la Biblia. En Juan 19, 26, 27, Jesús hace una curiosa afirmación. Y viendo Jesús a su madre y al discípulo que estaba junto a ella y a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Entonces dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su propia casa. Esto nos lleva a pensar que, incluso mientras Jesús moría en la cruz, no solo salvó al ladrón crucificado junto a él, sino que también ordenó a su discípulo que cuidara de su madre terrenal. Las epístolas de Pablo son a veces una buena fuente de la historia cristiana temprana. Pablo menciona a Santiago como el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús, pero nunca menciona ni a María ni a José. El Evangelio de Marcos, el primer evangelio del Nuevo Testamento que se escribió, no menciona a José en absoluto. Incluso los evangelios de Mateo y Lucas, solo mencionan a José en los respectivos relatos del nacimiento de Jesús. Después de aquello, José simplemente se convierte en un recuerdo. De pronto, pareciera como si José hubiese sido creado solo porque se necesitaba un padre para que los relatos funcionaran. La tradición dice que José murió antes de que Jesús comenzara a predicar. Esta creencia se basa en que José nunca apareció durante el tiempo en que Jesús predicaba, y además de que en la cruz, Jesús confió el cuidado de su madre al apóstol Juan, indicando que era una viuda sin otros hijos que la cuidaran. Además de esto, la tradición también dice que José murió en presencia de Jesús y María. No obstante, hay expertos que mantienen que las historias evangélicas sobre la supuesta vida de Jesús y que mencionan a María y José no son un registro histórico, sino que son relatos alegóricos escritos anónimamente décadas después y que se basan en varias historias del Antiguo Testamento que luego fueron actualizadas y atribuidas a Jesús. Estas historias fueron usadas para transmitir el espíritu del cristianismo a la gente judía de la época de una manera que ellos pudieran entenderlo, estando familiarizados con tales historias del Antiguo Testamento. A pesar de todo esto, he investigado más a fondo y me he topado con historias asombrosas. Por ejemplo, hay evidencia de que cuando el apóstol Juan tomó a María como su madre, como Jesús la instruyó, ambos terminaron finalmente en Éfeso, Turquía, y se supone que la casa de María todavía existe en aquellos lugares. María era joven y José era un viudo mayor que ella con otros niños. Explica por qué Juan estaba asignado a cuidar de María en la cruz, porque era su único hijo. La tradición ortodoxa y los primeros escritores proclaman que María nunca tuvo una relación con José, pero que él fue su cuidador hasta que murió. El padre de María era sacerdote en el templo. Pasó tiempo allí porque vivía muy cerca. Sus padres, Joaquín y Ana, eran bastante viejos cuando ella nació. Otro dato interesante es que en algunos escritos se relata que José murió cuando Jesús tenía 14 años, debido a un accidente en la construcción trabajando para el hijo del rey Herodes. Eso significa que Jesús, a la edad de 14 años, tuvo que trabajar para poder proveer en su hogar después de que su padre murió en sus brazos. Por eso, José es, entre otras cosas, el santo patrón de las muertes felices. Por supuesto que esto no está en las escrituras, pero sí es una explicación tradicional. Y en esta misma explicación se dice que María fue cuidada por el apóstol Juan después de la ascensión de Jesús. Su muerte no está registrada, pero la tradición dice que murió de anciana bajo el cuidado de Juan y fue llevada en cuerpo y alma al cielo tras su muerte. En algunos escritos apócrifos se mencionan otros datos de interés. Por ejemplo, que después de la muerte del rey Herodes, José y María regresaron a Nazaret, de donde eran ambos, y que tuvieron al menos seis hijos juntos. Santiago, Simón, José y Judas, y al menos dos hermanas. Conclusión Los evangelios describen a María y a los hermanos de Jesús como cercanos, de tal manera que es más probable que sean sus propios hijos. En cualquier caso, cada uno de los relatos del nacimiento en Mateo y Lucas no deja espacio para los hermanos mayores. Entonces, podemos deducir que Jesús tenía hermanos y hermanas menores, y María y José tenían una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús. José murió cuando Jesús era adolescente, y María murió en la vejez cuidada por uno de sus hijos, el apóstol Juan. Yo soy el documentalista, y esto fue ¿Qué pasó con María y José? Saludos especiales para Diego Mendoza, Andrés, Andrés Calizalla, Francisco Esquivel, Ela Sarrazola Calderón, Julián Chay, Gloria Villanueva Cabrera, Enseñando la Verdad TJ, Uncle Sam, Angélica Pérez, Marco M.A.E., Kayla Ruiz, Tauribán J.V., Cobar, FJA75, KJOS, Misael Bustamante, Enojo Chávez, Reyes Chávez Rojas, y Marisela Otero López. Gracias, y hasta la próxima. Cualquiera que tocare un cadáver, de cualquier persona que estuviera muerta, y no se purificara, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanta agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. El anterior extracto de la Biblia se refiere a la purificación de los inmundos, es decir, a la purificación de las personas cuyo cuerpo ha muerto, pero cuya alma se encuentra en otro lugar, llámese plano astral o cualquier otra cosa. En este mundo existen cosas inexplicables que apenas estamos comenzando a comprender. Una de ellas es la muerte. Ocurre que, cuando una persona muere, al parecer solo lo hace carnalmente, pero no espiritualmente. Es decir, que cuando una persona deja de vivir, su cuerpo se queda infuncional, putrefacto, hasta convertirse en polvo. Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero, ¿y qué pasa con el alma? Sabemos que el alma no se puede convertir en polvo, ya que nuestra alma pertenece a un mundo superior, otra dimensión, y es aquí cuando empieza lo emocionante. Yo soy, el documentalista, y esto es, tocar a los muertos, cadáveres astrales. El documentalista. Supuestamente, cuando una persona muere, su alma va a otro lado. Pero no siempre es así. Hay quienes afirman que el alma de ciertas personas se queda en alguna etapa de transición entre nuestro mundo y su lugar de destino. Llámese cielo, Sheol, infierno o purgatorio, como sea. El punto es que para estas personas, o debería decir, almas en pena, o más macabro aún, cadáveres astrales. Para este tipo de entes hay algo aún en este mundo que los mantiene anclados. Pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, un alma que dejó algo inconcluso en esta vida y no quiere irse sin terminarlo, o simplemente porque hay algo emocional que no lo deja ir. Estos cadáveres astrales, al no poseer un cuerpo físico que los mantenga en este mundo, tienden a aferrarse a las cosas materiales. Es a lo que podríamos llamar casas embrujadas, objetos encantados, muñecas, pinturas malditas o más. Pero también se mantienen cerca o apegados a las personas que en esta vida eran cercanas a su persona. Es por eso que, normalmente cuando un ser querido fallece muchas veces, los hijos, parejas u otras personas cercanas dicen haberlos visto. Inclusive, hay quienes en sueño se despiden de nosotros. ¿Pero qué pasa cuando estos cadáveres astrales fueron personas malas en vida? Personas que no tenían familia ni nadie que les eche de menos. Que fueron malhechores o, dicho de otra forma, grandes pecadores. Pues resulta que estas almas sucias y repugnantes deambulan por todo el mundo andan de un lado a otro buscando absorber la energía vital de las personas cuyas facultades mediúmnicas, de lo cual hablaremos en otro video, son de gran ayuda para estos seres que tienen la intención de quedarse en este mundo a toda costa. Es aquí, cuando expresiones como la de «se le subió el muerto» cobran mucha importancia y sentido, pues una persona al ser más vulnerable puede entonces estar susceptible a ataques por parte de estos entes malvados. Si te gustan los temas de brujería, hechicería o prácticas ocultas, entonces muchas cosas parecen acomodarse. Por ejemplo, hay personas, llámense brujos, chamanes, curanderos, paleros o médiums, que se dedican a hacer trabajos oscuros y llevan a cabo pactos con estos cadáveres astrales, a menudo confundidos con demonios, para que ataquen a otras personas y les roben la energía, los mortifiquen y les hagan vivir de manera miserable. Esto es así porque para que un cadáver astral pueda coexistir o habitar un cuerpo físico, este cuerpo necesita estar abierto o susceptible para poder ser poseído. Cuando una persona está deprimida, cuando siente celos, odio, rencor, cuando no es abierta al perdón, es cuando se dice que la persona está vulnerable, es ahí cuando el cadáver astral se apodera de ella. Volvamos al principio, en donde la Biblia nos dice en Números 19.13. Cualquiera que tocare un cadáver, de cualquier persona que estuviera muerta, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. La Biblia no se refiere a que toques el cuerpo físico del muerto, sino que toques el cadáver astral del muerto en cuestión, porque tocar el cuerpo físico es algo necesario. Los cuerpos deben recogerse, limpiarse, prepararse, colocarse, etc. por lo que es imposible, al menos para el forense, los médicos, los familiares, etc. no tocar el muerto. Así es que tocar a un muerto es algo totalmente natural, como cuando un ser querido fallece, y uno corre a abrazar el cuerpo sin vida de aquella persona. Entonces no, la Biblia no se refiere a cadáveres físicos, sino a cadáveres astrales, espíritus inmundos, almas en pena, etc. Es bien sabido por todos nosotros que al momento de leer la Biblia debemos hacerlo de manera casi metafórica, por lo tanto no debemos dejarnos llevar por lo que nuestra comprensión objetiva de las cosas nos indica. Debemos analizarlo todo por completo. Para esclarecer esto un poco más, hablemos de algo llamado luto funerario. Resulta que en el plano astral o plano de oscuridad, donde se encuentran estas almas en pena o cadáveres astrales, tiene sus peculiaridades. Entre ellas, las Biblias, debe de interesarnos lo siguiente. Los entes que habitan en este plano de oscuridad, no pueden ver el color negro. Esto, irónicamente, aclara muchas cosas para nosotros. Verán, el color negro es utilizado inclusive por la Iglesia Católica. Los exorcistas usan trajes negros. Muchas Biblias tienen cubiertas negras. Muchos rosarios son negros también. ¿Pero por qué? Todo se puede explicar con lo que conocemos como luto funerario, que es una práctica que consiste en vestir a todos los miembros de la familia, seres queridos o allegados al fallecido, en el momento de la velación y del entierro. Esto, para evitar que el cadáver astral del recién fallecido, pudiera aferrarse a los sentimientos, pensamientos o llantos de sus seres queridos y así no tener más remedio que cruzar al otro lado. Los ataúdes también solían ser negros, porque de esta manera se evitan muchas cosas, principalmente la ingrata impresión para el alma de poder ver su cuerpo físico en estado de descomposición. Otra práctica ya no muy utilizada era la de colocar telas negras en las ventanas de la casa del difunto para así evitar que este tratase de volver a su residencia para quedarse ahí o aferrarse a ciertos objetos como los espejos, ya que la mayoría de quienes mueren se niegan a creerlo y al pasar frente a un espejo y no mirar su reflejo en él sienten una terrible angustia. El tiempo que debe durar este luto funerario debe de ser de nueve días, para así dar tiempo al alma en pena de comprender lo que le está ocurriendo y así pueda seguir su camino tranquilamente hacia donde le corresponde. Por eso es también que existen los llamados novenarios o letanías de responso. Ahora todo es más comprensible, ¿no? Mientras que por un lado existen almas en penas cuyas intenciones no son malas, sino que simplemente no comprenden lo que les está ocurriendo. Por otro lado también existen almas en pena que se niegan a aceptar su situación y al no tener algo a lo que aferrarse tratan con desesperación de robar la energía vital de las personas más susceptibles para poder, de alguna forma, seguir en este mundo. Los cadáveres astrales confundidos son aquellas personas que tienen seres queridos que oren por ellos y les otorguen solo la energía necesaria para que cruce al otro lado. Los cadáveres astrales malignos son aquellos que en vida fueron malas personas, asesinos, desalmados, secuestradores, pedófilos, gente a quien nadie va a extrañar. Son este tipo de almas parásito las que pueden poseernos sin darnos cuenta y robarnos la energía y son estos cadáveres astrales los que son usados por los brujos, chamanes, hechiceros y demás para atacar a sus objetivos. Yo soy, el documentalista y esto fue, tocar a los muertos, cadáveres astrales. Saludos especiales para... José Oliver Víquez, Carlos Pérez, Gerardo García, Marcelo Miguel, Los Mejores Temas de Amor, El Ángel Acosta, Tania Díaz, Paul Torres, Alexander Moral, Learcy García, Cristian Rodríguez Pacheco, Teresa Tavila, Luis López, Orlando Camacho, Leonardo Reales Pedrosa, Javier Valleza, Ángel Rijo, Luis López, Candy Jiménez, Ángeles Juan González, El Ojo La Pestaña, Gabriel Mendoza Jiménez, Mauricio Mendoza, Luis López, Millenium Kingdom y Das Titan. Gracias, y hasta la próxima. Donde se puede llamar, solo la mente a cuestas, libre el alma, ni siquiera el libro dorado, retiene su lugar, donde vive el cuerpo, mandado a lo palpable, del mundo terrenal. Viajando en ese lugar, tan lejano te encontré, la esencia terrena no tenía igual, ese ser vivo e incorruptible, como esencia divina, solo aprendí a mirar. El tocar, cosa intangible, el viajar, cosa posible, que pocos pueden lograr, la proyección de la mente, por el espacio sideral, que surca el sentir y la realidad que decir. En ver, oír, y estar presente, en todo lugar, comunidad eterna de la mente, con lo espiritual, solo el recuerdo palpable, se puede guardar, en este viaje inescrutable, que marca un principio, ¡ih distress, a緩, y asistente! Ja, venas en este viaje con mucho asistencia! Votrán 2021 El VIII